qué tal amigos y amigas de análisis puma sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal estamos de regreso y con bastante información ya vivimos lo que fue la presentación del turco mohamed un técnico de bastante jerarquía ganador y una apuesta distinta a lo que venía acostumbrando justamente el club universidad quien no va a estar bueno el turco mohamed no va a estar en el banquillo para este domingo la cuestión es que cuando lo busca pumas él ya tenía el compromiso agendado con su familia para festejar su cumpleaños y el de su hijo el mismo fin de semana en miami entonces por esa situación no va a estar presente en este partido y cabe recordar que bueno el turco vivió una situación familiar pues bastante dolorosa lamentable en el 2006 de ahí que las cuestiones familiares si bien son importantes para todos bueno tengan un grado más de relevancia para el turco mohamed por lo mismo es un compromiso que ya estaba agendado ya todos los vuelos estaban pagados y el turco va a estar este fin de semana en miami festejando su cumpleaños en un compromiso que ya estaba agendado antes de que el club universidad volviera a tocar a su puerta por lo mismo quien se va a encargar de dirigir este partido bueno aquí se los tenemos va a ser raúl al pizar junto con carlos humberto gonzález y el capi ramírez perales estos tres personajes en conjunto intentarán sacar los tres puntos de la cancha de la corregidora para mantenerla viva la ilusión del repechaje recordar que el formato del fútbol mexicano le permite a los universitarios estar a tiro para el repechaje y una victoria sería importante no va a ser sencillo ya que querétaro le pudo sacar empates tanto a chivas cruz azul y américa por lo mismo pumas deberá de hacer un partido casi perfecto para salir con las tres unidades de querétaro esa es la razón por la que el turco mohamed no va a estar este fin de semana era un compromiso que ya estaba agendado desde antes de que lo buscara pumas y que toma mayor relevancia justamente por la misma situación insisto lamentable que ya vivió el turco mohamed en 2006 cuando falleció uno de de sus hijos hoy va a festejar su cumpleaños y el de otro hijo que tiene justamente en miami así que déjame aquí en los comentarios qué te parece toda esta situación mañana nos vemos para el partido de la femenil en el olímpico universitario este domingo nos vemos también en la corregidora donde estaremos haciendo la voz a oria azul trataremos de llevarles el color y vamos a ver cómo nos sorprende esta tercia de hombres institucionales no insisto raúl al pizar carlos humberto gonzález y el capi ramírez perales van a dirigir el partido de este domingo ante querétaro palermo ya se incorpora a los entrenamientos pero es duda misma situación que al drete así que la alineación hasta el día de hoy se va a mantener como una incógnita déjame aquí abajo en los comentarios qué piensas de todo esto el turco tendría su primer día de trabajo el próximo lunes con miras al partido del atlético de san luís y un debut en ceú que está llamando muchísimo la atención porque la gente quiere volver al estadio así que déjame aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinas y nos vemos mañana con otro vídeo saludos